Este sábado 23, a partir de las 11 horas y de manera virtual, se va a dictar un curso de redacción sobre artículos científicos. Este curso está organizado por la CEATSO, que es el Centro de Estudios de Trabajo Social, por la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Bernardo Gin de Chile. Es un curso gratuito, está destinado a estudiantes y graduados en principio de trabajo social, pero se extiende a toda la Facultad de Ciencias Sociales y si entran a la página del Departamento de Trabajo Social, van a tener el link a través del cual se pueden inscribir y después de manera personal, a través de los correos electrónicos de cada uno de los que se inscriban, van a tener el link especial para acceder al curso del sábado. Destinatarios estudiantes y graduados de trabajo social y de toda la Facultad de Ciencias Sociales. Con Chile venimos trabajando, en realidad, un equipo de investigación del Departamento de Trabajo Social, es parte de una red internacional de trabajo social gerontológico, y a partir de ahí nacen todas estas actividades más algunos convenios que vamos a firmar hacia el futuro. Se entrega certificado y, a ver, está bueno porque tanto los estudiantes como los graduados, que tienen mucho que decir y por ahí queda invisibilizado porque no tenemos o no sabemos o no nos animamos a publicarlo, bueno, esta es la oportunidad para poder aprender cómo y desde dónde hacer.